¿Cuál es su función como jefe regional de la Policía Avian? Sí, efectivamente, yo cuento una antigüedad de 32 años y medio en la fuerza y bueno, ahora he sido designado como jefe del Departamento Operativo Zonavial 8 Junín Pergamino y después tengo a cargo la coordinación y el mando de ocho destacamentos, entre ellos Pergamino, Colón, el Socorro Calavera y del lado de Junín, Iriarte, Lincoln, Pinto y Junín, propiamente dicho. Es una zona muy extensa y obviamente, sí, yo he trabajado durante muchos años dentro de lo que es el área de la Policía de Seguridad Avial y bueno, conozco a la gente que ahora me secunda y obviamente me está acompañando en esta función. Y bueno, ¿cuáles fueron sus primeras medidas? ¿Ustedes ya están haciendo operativos en las rutas que atraviesan las ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires? Sí, efectivamente, nosotros, ya la Policía venía trabajando en forma continuada en distintas rutas que atraviesan las jurisdicciones, ya sea la 8, la 7, la 188 y bueno, nosotros, yo principalmente ahora le he dado otro tinte, otro matiz a la función e incorporado otros operativos y otras fuerzas para trabajar en forma conjunta, ya se me dice patrulla rural, patrulla, las patrullas urbanas y también hemos empezado a trabajar con gente de la delegación de narcotráficos, tanto de Junín como la de Pergamino. Bueno, a todo esto se le suma un contexto de pandemia. Desde el Ministerio de Seguridad, ¿le han bajado algún tipo de directivas sobre los controles y los retenes en las rutas por el tema del movimiento de gente en el marco de la pandemia del COVID-19? No, nosotros estamos trabajando desde que empezó el tema esto de la pandemia, Policía Vial y juntamente con otras fuerzas está trabajando en forma continua sobre las rutas con el control de la autorización y los permisos y la circulación. Obviamente nosotros cuando detectamos alguna persona, algún conductor de vehículo que no esté autorizado a conducir, obviamente si le estamos labrando está correspondiente y le damos intervención al jugado federal en turno. Está bien. ¿Cualquier persona puede disponer hoy por hoy de salir a la ruta sin la autorización? No, 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 obviamente. Para circular debe contar con la autorización y deben estar, son los efectuados los que obviamente el gobierno, tanto provincial, municipal o nacional, le están autorizando. Y ustedes en los distintos controles y retenes que están haciendo en los últimos días, ¿advierten que hay un cumplimiento de esta normativa? ¿Que las personas que circulan en vehículos cuentan con esta autorización? El incumplimiento es casi escaso, o sea, la mayoría de las personas tienen el permiso y la mayoría son los que se mueven a trabajar de una ciudad a otra o principalmente lo que es el transporte de carga. ¿Y el transporte de carga hoy por hoy que está circulando por las rutas es el que lleva los insumos indispensables? ¿Qué tipo de cargas están circulando en el marco de la pandemia? No, no, el transporte de carga está autorizado todo a circular, principalmente aquellos que llevan insumos comestibles o medicamentos y también está trabajando mucho lo que es grano. Claro, porque es una época también de cosecha. Daniel Brunini, bueno, y siendo específicamente a Pergamino, bueno, trascendieron varios operativos donde tuvieron la interceptación de camiones con, bueno, algunas cuestiones irregulares que tuvieron que hacer infracción y le dieron intervención a la justicia. Sí, exactamente. El destacamento vía el Pergamino desde la semana pasada al día de la fecha ha interceptado varios vehículos destinados al transporte de carga, del cual se ha contratado alguna irregularidad en la documentación que presentaban, tanto sea como certificado de ruta o verificaciones técnicas que eran apócrifas, se determinó que eran apócrifas. Otro camionero, otro conductor, se determinó que tenía un impedimento legal para con la justicia del Departamento Judicial de Quilmes. Esto es lo que respecta a Pergamino, pero están trabajando mucho los otros destacamentos. Ayer, en el día de ayer, se procedió al secuestro de una importante cantidad de marihuana a un conductor, supuestamente para consumo personal, pero que... ¿En qué zona? Sí, en la zona de Iriarte, sobre la ruta 7, a la altura ya de la laguna La Picasa. O sea, estamos trabajando, abarcando, con los medios que contamos, todo el norte de la provincia de Buenos Aires.